Top 6 Christian Nodal y Belinda celebran que cumplen otro mes de su hermoso noviazgo. Hola, les comento que los cantantes Belinda y Christian Nodal anunciaron su historia de amor en agosto del 2020 y este 4 de enero cumplen otro mes juntos. Belinda y Christian Nodal fueron nombrados como La Pareja del Año del 2020 por People en Español y continúan derritiendo millones de corazones con su romance. La pareja disfrutó de los festejos de fin de año en compañía de la familia de Belinda en su casa ubicada en Acapulco y aún están pasando unos días de descanso en ese lugar según lo que han mostrado Belinda y su mamá en sus historias de Instagram donde dejaron ver a Nachito y a Christian Nodal jugando un partido de tenis. Hasta ahora, Belinda y Christian Nodal no han mostrado los detalles de la forma en que decidieron celebrar un mes más juntos. Lo que los fans no dudan es que hayan disfrutado ese día de una forma muy especial ya que sus últimos festejos estuvieron llenos de lujo y esplendor. Belinda y Christian Nodal han mostrado su gusto por las fiestas. Durante su primer mes de novios, la pareja disfrutó de una romántica velada con detalles personalizados para festejar su amor. En redes sociales, las cuentas de fans dedicadas a esta pareja conocida como Nodali celebran cada día 4 y les mandan sus mejores deseos de amor y prosperidad deseando que cumplan muchos meses y años juntos. Belinda y Christian Nodal celebraron en grande el inicio del 2021 con un espectacular festejo donde no se olvidaron de sus seguidores a quienes sorprendieron con más imágenes y videos de su romance. La pareja hizo una transmisión en vivo para convivir con sus fans y agradecerles el apoyo que les han dado. Ambos han expresado sus deseos de casarse en el 2021 por lo que este año podrían tener una de las bodas más importantes del mundo del espectáculo. Algunos fans de la pareja celebran que oficialmente cumplen 5 meses de noviazgo este 4 de enero, aunque en diciembre del año pasado Christian Nodal hizo una transmisión en vivo mediante Twitch, donde sorpresivamente reveló que él y Belinda ya llevan 6 meses viviendo juntos. Lo dijo así, 6 meses de dormir con esa persona, creo que ya sabes si vas a aguantar o no y estoy muy contento, jamás había estado tan contento, comentó Christian Nodal en aquella transmisión. Lo cierto es que Belinda y Christian Nodal están más enamorados que nunca, aunque por el momento la cantante se encuentra dándole todo su apoyo a su novio debido a que se sabe que su mamá está enferma de COVID. ¿Y bien? ¿Qué piensas de cómo va la relación de Belinda y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos Pati Sánchez, Patricia Pérez Reyes, Leticia Rojas, Oli Aguilar, Rocío del Carmen Mota Tierra Blanca, Marlene López, Rata Pic, Hermes Vargas Rodríguez, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.